Durante mis cuatro años en Bosoleí he hecho una larga variedad de actividades, especialmente cuando estaba en noveno, que es equivalente a segundo de la ESO en España, y fue irme a Tanzania para escalar en la montaña del Kilimanjaro, y fue una experiencia enriquecedora, la verdad es que me encantó. Al año siguiente me fui a la India para ayudar a niños en un orfanato y al igual darles clases de inglés y de español y de matemáticas cuando podía. Luego una vez que entré en la IB Diploma no me he podido permitir hacer tantas actividades que llevaban tanto tiempo, pero sí me han ofrecido hacer el CAS, que es Creativity Action Service, es básicamente un programa paralelo al IB Diploma en el que lo que haces es actividades, 50 horas, 50 horas y 50 horas de creatividad, acción y servicio. En ellas tienes que hacer 25 horas separadas de servicio para la comunidad fuera del colegio. Yo personalmente en mi ciudad, Gijón, lo que hice fue, ayudé en la cocina económica durante las últimas 25 horas. A la hora de hacer el CAS está genial porque te ayuda a convalidar un poco lo que es el deporte y la vida sana con el IB y tus estudios y como es una obligación es muchísimo más fácil de coordinar y te ayuda siempre a llegar a las metas que quieres. ¡Gracias! Gracias.